Resucitó al tercer día y subió al cielo, pero sigue con nosotros y entre nosotros. Su presencia es real, no te estoy hablando de un recuerdo, es real. No se ha quedado en el oro para que solo algunos puedan recibirlo. No se hizo pieza de museo para ser exhibida y no es un premio para algunos pocos. No se ha quedado en una ciudad para que tengamos que viajar hasta allá y encontrarlo. Se quedó en el pan y en el vino, realmente, sacramentalmente. Y se ofrece en cada mesa donde su pueblo lo hace en memoria suya. Y está presente en toda hostia consagrada, aquella que es reservada en un irés imponente, como en la más humilde de las capillas. Es Jesús Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. En su mesa, en el lugar. No lo veas como una obligación, es tan necesaria para tu vida de fe como el aire que respira tu cuerpo para vivir. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Danos siempre de este pan. ¡Suscríbete al canal!